¿Cómo se cambia la diferencia entre cambios exponenciales y lineales? Uno, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, etcétera, etcétera, etcétera. Después de treinta pasos, ustedes van a darle la vuelta a la Tierra veintiséis veces. Y esto es muy difícil para nosotros comprender, porque nosotros pensamos linealmente, pero la tecnología está cambiando exponencialmente. Todas las tecnologías, biotecnología, infotecnología, nanotecnología, y estos cambios exponenciales van a transformar la humanidad en los próximos años. Y todo se está globalizando, estamos pasando un mundo local, un mundo global. Déjenme dar un ejemplo ahí de Japón. Japón es un país muy chiquitico. Japón es del tamaño de Loreto. O sea, Perú es cuatro veces más grande que Japón. Pero sin embargo, Perú, que tiene más o menos como treinta millones de habitantes, eso es poco comparado con los ciento veinticinco millones de habitantes que tiene Japón. Y Japón es un país chiquitico y pobre. Japón es un país pobre, pero con gente rica. Mientras que Perú es un país grande, un país rico, pero con gente pobre. ¿Y por qué la diferencia? Porque Japón se ha involucrado muchísimo en ciencia y tecnología. Y eso es lo importante, que un país solo avanza cuando se dedica a la ciencia y la tecnología. Y por eso es que Japón, a pesar de ser pequeño, y un país sin ningún recurso, es un país rico. Y así como Japón, están muchos otros países, Corea también, Hong Kong, etc. Si nosotros vemos cuánto tiempo ha tomado duplicar el ingreso per cápita, el primer país que duplicó su ingreso per cápita fue el Reino Unido durante la Revolución Industrial, entre 1780 y 1838. Es decir, a Inglaterra le tomó 58 años para duplicar por primera vez el ingreso de su población. El récord mundial lo lleva China. China, China hoy en día, cada siete años duplica el ingreso de su población. Esto es maravilloso. Esto demuestra que ya no hay excusas para seguir siendo pobre. No hay excusas para seguir siendo subdesarrollado. Porque hoy sabemos qué funciona y qué no funciona. Y ahí está el caso de China, que cada siete u ocho años duplica el ingreso de su población. Como dice un amigo mío, los chinos no comen cuento chino. Ahí tenemos Mafalda. Mafalda que es una gran futurista. Cuando a Mafalda le preguntan que qué es el futuro, y ella responde, bueno, el futuro ya no es lo que era antes. Ok, las cosas están cambiando aceleradamente. Incluso el futuro está cambiando. Aquí yo quiero mostrarle dos logos que creo que van a reconocer el segundo. Todos aquí conocen a Mickey Mouse, ¿verdad? ¿Alguien conoce el primer logo que está ahí? El primer logo, algunas personas piensan que es la pelota del mundial de fútbol. No, esa no es la pelota del mundial de fútbol. Ese es el logo de la compañía más grande de toda Sudamérica. Petróleos de Venezuela. Pero lo interesante es que, y yo que soy originalmente venezolano, y que en Venezuela pensamos que PDVSA es la gran compañía, la vaca sagrada, lo más grande que hay. Bueno, resulta que Mickey Mouse vende tanto como todo el petróleo venezolano. Mickey Mouse, un ratoncito. Bueno, o su compañía Walt Disney. Como ustedes verán, yo soy un gran admirador de Mickey Mouse, si ven mi corbata. Pero para mostrar que esto es de verdad, que yo admiro a Mickey Mouse, me voy a poner mi gorrito de Mickey. Miren, este gorrito de Mickey está hecho todo de petróleo. Probablemente petróleo venezolano. El plástico de las orejitas viene del petróleo. Bueno, la fibra sintética viene del petróleo, la pintura acrílica viene del petróleo. Todo el gorro viene de petróleo. Probablemente petróleo venezolano. Si ustedes se van para Disney World o Disneylandia y se compran un gorrito de Mickey, ¿cuántos dólares creen que vale un gorrito de Mickey? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? ¿Cincuenta dólares? ¿Quién da más? Está entre cinco y cincuenta. Todo depende del tamaño de las orejitas. El que dijo cinco se compró un Mickey con orejita muy chiquita, o es muy tacaño. Y quien dijo cincuenta se compró un Mickey con una oreja gigante, o le vieron cara de tonto. Este es un Mickey promedio, el gorrito, de diez dólares. O como dicen los gringos, nueve punto noventa y nueve. Este gorro está hecho de petróleo. Un barril de petróleo es así de grande. Así es un barril de petróleo. ¿Cuántos gorros de Mickey creen ustedes que sale de un barril? Digamos mil, un número grande, redondo. Mil gorros. ¿Ok? Y cada gorro vale diez dólares. Entonces, si ustedes venden gorros de Mickey, sacan diez mil dólares. ¿Y cuánto vale el barril de petróleo? Cien. Cien dólares. El negocio no está en la manufactura. El negocio está en la mentefactura. En la mentefactura. Hay que agregar valor. Déjenme que les muestre otro ejemplo, ya no de Mickey, sino de otro país y otra compañía que a lo mejor conocen. ¿Conocen esos dos logos? Bueno, estoy seguro que todos conocen Starbucks, porque hay Starbucks en Perú también. Hay quizás muy pocos países donde no hay Starbucks y uno de ellos es Colombia. De donde viene el otro logo. Que es el logo, si ponemos los logos, la imagen, que es el logo de Juan Valdés. Entonces, por favor, las imágenes. Si ustedes ven Juan Valdés ahí, los que no conozcan Juan Valdés, yo se los explico. Juan Valdés es el símbolo de las exportaciones colombianas. Es el agricultor colombiano con la mula y los sacos blancos. Cuando yo le digo esto a mis amigos, el colombiano con la mula y los sacos blancos, cocaína. Y les digo, no, no, es el principal producto de exportación colombiana. Y mis amigos me dicen, bueno, cocaína. Y digo, no, no, no es cocaína, es café. Bueno, los colombianos que se creen grandes exportadores de café, ellos exportan como 2 billones de dólares al año en café. 2 mil millones de dólares. Pero ¿saben cuánto vende Starbucks? Starbucks vende más de 5 veces todo lo que vende Colombia en café. El negocio no está en la materia prima. Nunca está en la materia prima. Está en el valor agregado, incluso en el mercadeo, en la imagen. No solo en el café, en el petróleo, hasta en la cocaína. El negocio está en el valor agregado.